Si uso celeridad aquí, en toda esta área, todos los que están en esa área donde están marcados los triangulitos Reciben 5 espacios más de movimiento durante el próximo turno Entonces, con eso, Ingrid puede moverse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacios Con celeridad puede moverse hasta 8, 9, 10, 11, 12 Entonces, mi plan es, si se acerca por este lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Casi no llega Tal vez un poquito más cerca y hacemos algo con la celeridad Sin decir nada de que, en cuanto me mueva para acá, tal vez es que salgan refuerzos de un solo acá Pero, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver La verdad es que, se supone que tiene evasión Podría yo apostar a que no le van a golpear Siempre y cuando no se me olvida cambiar a una espada Porque este quiebra lanzas me va a romper a la muchacha Estoy más bien mejor desde ahorita, me voy cambiando a un A la espada al trueno Ok 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 ¿Qué es eso? ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué onda? No Y ahí tienes furia Bueno, Ingrid Llegó tu, llegó tu hora ¿Es ahora o nunca? Ingrid Uff, ok, ok, ok Se puede, se hace, se hace Ok Y ustedes quédense aquí, por favor Traten de no estar al alcance de arqueos Solo falta una última jugada aquí Entonces, aquí el tiro es Avanzar con Ingrid acá Confiar En que va a tener suficiente esquive Para sobrevivir un ataque de este mulato de aquí Y en el siguiente turno avanzar hasta acá Entonces lo que tenemos que hacer es Sobrevivir acá Retirarnos Retirarnos Solo no hay que agarrar ningún enfrentamiento Esto va a estar bastante cerca Entonces aquí Con espada eléctrica A ver Tenemos espada trueno Él tiene Resistencia 5 Es capaz incluso lo matamos Pero no nos enfocamos en eso Vamos a Esperar Ufa Ok Ok Miren 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 Tienen 44% de probabilidades De dar el toque Así que Yo Miren No tengo más rebobinadas Todo depende De Ingrid Es un Cristo en ti confío Ay La fuerza me acompaña Veamos como se desenvuelve esto Miren 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 Uf Ok Ok Si no matas a nadie Ay pero va a quedar encerrada Espérense No 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 Si queda encerrada Puedo matar a uno Ok Vamos Ingrid Vamos Ingrid Uno más Con uno más Con que aguantes uno más Exacto Eso Ingrid Uf Ok Ahora La última jugada aquí es Tenemos que matar a alguien Con una técnica Pues mira Ingrid solo tiene técnicas de lanza Y estos manes son Matalanzas Aquí estoy Entre la espada y la pared Lo que estoy pensando es que Ingrid Tendría que ser capaz de aguantar Un round más De todo este Sandungueo de acá Y así por lo menos uno de estos soldados Está de toque Matarlo Y luego igual Montado en el Pegaso Después de atacar Continuar el turno Y moverme para acá Es lo único que queda Es lo único que queda Si Tengo que confiar Voy a confiar Eso voy a hacer Entonces Ahora tenemos que No morir aquí arriba Vamos a usar Fil de trueno No nos compliquemos mucho No nos compliquemos mucho Estoy haciendo todo esto realmente Pero Todo depende De Ingrid Clase de ladrón Ok Habilidad aprendida Robar No es muy útil Realmente Peinar Ya no es robar Aquí en este canal Ahora decimos Peinar Bueno Aquí arriba Hemos aguantado Todo 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 Depende De Ingrid Estamos listos El poder de Sotis Nos Acompaña Es que me va a arder Porque todo ha funcionado Tan bien Y esta es la última Oportunidad que tenemos De que funcione Ok Ok Que no Con Ok 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 Voy a aguantar Dos golpes más Estoy tranquilo Ok 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 El último Está bien Ya sobrevive Con esto ya sobrevive Aunque le peguen Perfecto Perfecto Ingrid Dios mío Cuanto te amo Uff Defensa Resistencia Uff Ingrid Sos grande Sos grande Uff Aquí se ganó Aquí se ganó Aquí se ganó Y El Ahora 74% De probabilidades Si pegás esto Ingrid Ganamos Somos los mejores Uff Uff ¿Qué es eso? 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 Gracias por ver el video.